¡Madre mía! ¡No, por favor! ¡Madre mía! ¡No! ¡Yo no fui, señor chavano! ¡No le embarren la peluca! ¡Tiene evento mañana! ¡No le embarren la peluca! ¡Conan! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es un momento! ¡Ya! ¡Por favor, Conan! ¡No! ¡Ya! ¡Ayúdenle, por favor! ¡Yo no sé! ¡Gaviota! ¡Si puede usted controlar a su marido! ¡Ten cuidado! ¡Por favor, Conan! ¡Ahí viene la gaviota, muy enfadada! ¡Viene muy enojada la gaviota! ¡Ahí viene muy enojada! ¡Ándale, ándale! ¡Muy mal por los tres! ¡Vámonos! ¡No se acerquen, por favor! ¡Vámonos para acá los tres! ¡Gaviota, ponga orden! ¡Vámonos para acá los tres! ¡Ya arruinaron todo! ¡Vámonos! ¡En! Esta es una bola seria! ¡Tenga cuidado! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Ven! ¡V��들! ¡Vivan los novios! ¡Chica de la antifaz! ¿Dónde está la chica del antifaz?